de cómo darle seguimiento a alguien, adelante por favor. A una persona que le hayas mostrado algo y que te dijo que estaba interesado o interesaba y quieras darle seguimiento. O si tiene una pregunta al respecto. ¿Alguien tiene una pregunta de cómo hacerlo de la... No deja habilitar el audio. Diana, a ver, Diana. A ver, lo voy a quitar a todos, pero pónganse, silenciense, por favor. Ya les quité a todos, ¿eh? A ver, Diana. Buenas noches. Sí, sí estás ahí, Diana, sí te escucho. Sí. Adelante, Diana. Hasta el momento, las personas que pronto ya le he dicho, han dicho que están casados, pero solo en el tema de viaje. Y pues siempre dicen, ¿no? En tal fecha, para que, por ejemplo, el 15, el 20, pero cuando no les dicen, ya dicen, no, todavía no, porque todavía está lo del tema de la pandemia, todavía no, no sé qué. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo les puede uno hablar o no qué puede hacer o cómo maneja el tema? Por ejemplo, un compañero de la oficina, él me dijo, el medio fecha, el 15 de mayo. Ajá. Para el 15 de mayo, pero que solo estaba interesada en lo de los viajes. Y yo ya le hablé y me dijo, no, todavía no, no, todavía no, no, todavía no. Entonces, no sé, ahí, es tan solo uno estar diciendo o qué, cómo voy a manejarlo. ¿Qué le dijiste? O sea, que lo contactaste para decirle, ¿estás listo? No, pues yo le dije, mira, ya 15, ya es 15, ya, ¿qué hacemos? Hacemos la afiliación, hacemos, entonces me dijo, no, Diana, espérame un 15 días más, que no sé qué, qué temas. Entonces, otra vez, y yo, no, espérame, porque, claro, como estamos con lo del tema de la pandemia, entonces, ¿cómo puede uno hablarles para que, para que ellos digan, sí, listo, hagámoslo? Es muy buena pregunta. Mira, ocurre lo siguiente. Tú tienes que pensar qué es lo que quiere la otra persona, ¿ok? Es como si un muchacho le dice a una muchacha, oye, son solteros, ¿no? Y le dice, oye, ¿podemos salir juntos? Y él dice, y ella dice, pues, después de que pasaron un buen tiempo y todo, bueno, no sé, es que no es el momento, en este momento acabo de terminar con mi novia hace unos meses y no me siento. Ah, perfecto, pero dime en un mes. Y tú nada más no dices nada y en un mes le hablas por teléfono. Hola, quería ver si querías salir conmigo ya. No, no estoy lista todavía. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo te marco otra vez? Márcame en dos semanas más. Ok. Le hablas en dos semanas. Oye, Mari, quería ver si se quería salir conmigo otra vez. No le has dado nada de información diferente. Ni siquiera te estás enterando qué es lo que la persona está pensando. Entonces, hay un libro de un señor que se llama Grant Cardone. Grant Cardone, que es un súper, súper vendedor. Y él cuenta cómo fue que conquistó a su esposa. Su esposa era una actriz y modelo. Y él se enamoró cuando la vio la primera vez. Pero le pidió a alguien que se la presentara. Y ella lo conoció ayer en una fiesta. Y al final le dijo a la amiga, ah, ya se tuvo que ir. Le dijo a la amiga, oye, ¿qué dijo de mí? Y dijo, no, o sea, no le interesas. ¿Por qué no? Dice, porque a él le gusta la gente creativa, bohemia. Y tú eres un tipo de negocios. Y además dice que estás muy chaparrito. A él le gustan los tipos altos. O sea, ella es alta. En lugar de él decir, ay, como el chavo del ocho. En lugar de ir a llorar, él no se enfocó en él. Él se dio cuenta que ella tenía una percepción. Él fue a cambiar la, no trató de cambiar la percepción inmediatamente, sino que primero trató de averiguar qué es lo que ella quería. Y le mandó un mensaje para decirle de repente, hey, ¿cómo estás? Quería ver si podíamos salir. Y le decía algo chistoso, ¿no? Ah, y hablé con tu amiga y me dijo que no te gustan los chaparritos, pero ya estoy creciendo. Y ja, 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 le contestaba a ella. Estaba abierta todavía. Bueno, pero una vez él se enteró que había tenido, que tenía un exnovio. Él fue a conocer al exnovio y a preguntarle, oye, cuéntame de tu ex. Me dijo, no, esta chica no es para ti, bro. O sea, ella está bien metida en otras cosas. Es más, ama mucho el tiro al blanco. Eso hay una como con rifle que avientan unos platillos que salen volando así y le tiran con el rifle. Dijo, es más, es de las, está en la lista de las 10 mejores tiradoras de todo el estado. Dijo, ¿en serio? ¿Sabes qué hizo él? Contrató al mejor instructor de tiro en todo el estado y le mandó a la chica un mensaje. Le dice, ¿conoces a este tipo? Antes se tardaba ella en contestarle un día o dos. Le contestó inmediatamente del instructor. Le mandó la foto del instructor. ¿Conoce a este tipo? Y ya le dijo, claro que sí. Ese es el mejor instructor. Quisiera estar, que me diera unas clases un día. Y él le dijo a ella, tengo reservado clases contigo este sábado a las 10 de la mañana. Le contestó a los 5 segundos. Ahí estoy. Bueno, para resumir la historia, hoy están casados y tienen dos hijas. No fue nada más por eso, pero fue todo un proceso. Entonces, por ejemplo, tu amigo, ¿qué le llamó la atención de los viajes? ¿Qué te dijo? No, que quería hacer un viaje, que le llamó la atención de los viajes y que quería hacer un viaje a México. No me acuerdo, porque me dijo el sitio para México. Ok, ok, perfecto. Yo dije que sí, que eran buenísimos, que por ejemplo yo quería ir a Playa del Carmen y bueno, yo le hablé también varias cosas de lo del viaje. ¿Quieres mandar información específica del viaje de octubre? No, no, eso sí no lo he hecho. Yo empezaría por ahí. O sea, no le vuelvas a llamar a preguntar que se quiere inscribir. Está muy frío eso. Es como pedirle una cita otra vez. No, ya te dijo lo que quiere, entonces busca algo que él quiere y dale información al respecto. Tienes que tener contacto real. Te puedo mandar los videos de las, los videos que te están, que hay. Hay muchos. Estamos compartiendo que hace un video diario de eso. Sí. Yo le mandaría, mira lo que encontré, ¿por qué no vienes con nosotros en octubre? Mándale el video. Si lo ve, te va a decir, ¡guau! Qué chévere, ¿cuánto cuesta? Entonces ya le mandas, mira, ¿sabías que una cena en este restaurante cuesta 108 dólares por persona? Pero, ¿sabes cuánto va a costar por cinco días? Todo incluido y transporte del aeropuerto, 319 dólares. ¿Puedes creerlo? Te va a decir, ¿qué? Y luego, ¡hey! Casualmente, mira, después al día, al día siguiente, ¿no? Si no está listo para hablar, pero a lo mejor está listo para hablar. Al día siguiente, mira, casualmente estoy checando vuelos. Mira cuánto están los vuelos en ese momento. Si yo fuera tú, apartaría el vuelo. ¿Te fijas? No le estás diciendo que se inscriba. Olvídate de eso. No es lo que tú quieres, es lo que él quiere. Mándale, mándale un mensaje ahora, con esa información. Mándale un video. Dile, ¡hey! ¿me acompañas en octubre? ¿Aquí? ¿O nos acompañas? Si suena raro, ¿me acompañas? Pues dile, ¿nos acompañas? Mira dónde vamos a ir en octubre. Y así, mándale información. Él te va a revelar qué es lo que quiere. ¿Listo? Ok. ¿Es el cómo se llama el libro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el libro? No sé. Se llama... Sell or be sold. Vende o sé vendido. ¿Quién más, amigos? ¿Quién más tiene una pregunta? Gracias. ¿Alguien más? Es que ahí está diciendo que no tienen audio. ¿Quién no tiene audio? Levantenme la mano, por favor. ¿Suleyma? A ver, Suleyma. Vamos a ver. ¿Suleyma? Listo, ya. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, César? Diana, ¿puedes poner, silenciar tu micrófono? Gracias. Bueno, ya lo voy yo. Ya te silencié. Adelante, Suleyma. Ah, Suleyma, ya te quitaste, te silenciaste tú solita. Sí, sin querer. Bajé la mano. Tengo una pregunta. Yo tengo varias personas en seguimiento. Lo que yo he tratado de hacer es vincularla a las capacitaciones y pues a algunas mentorías. siempre les envío pues el enlace para que participen de la mentoría y estoy pendiente preguntándole si se ingresaron, ingreso, pues para que vean que ingresé y estoy pendiente de que ingresé. Una de las personas que quedó es que en mayo se vinculaban. Cuando recibió sueldo, pues le escribí, le dije, ¿ya está lista para ingresar? No, Suleyma, dame un tiempo. Ella me dice, Suley, sí, le dame un tiempo. En este momentico se me presentó una situación y yo, bueno, listo, no hay problema. Seguí pues enviándole. Quedó que este mes. Este mes cuando le pagaron otra vez, le escribí, hola, ¿qué más? ¿Ya está lista para ingresar? No, no, es que yo no tengo tiempo para estar en las capacitaciones. No, mejor esperemos. Entonces, en este caso quedé, que dije, bueno, ¿qué hago en ese caso? Porque después yo estaba diciendo, pues no, pues ya no, ya ahí lo que me están de entender es que no está lista para ingresar, entonces la dejo ya o sigo enviándole información para que participe en las capacitaciones y la mentoría. Bueno, es lo mismo que le dije a Diana. Tienes que pensar qué es lo que ella quiere. Entonces, yo le preguntaría, ¿cómo se llama esta persona, Suleyma? Si te puedes quitar el mute o no. A ver. Escríbemelo por el chat si quieres o ya te quité. Lady. Ok, yo le diría, Lady, déjate, pregunto algo. Yo sé que quizás esto no es para ti en este momento, pero te llamó la atención. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Explico? O sea, traten de no hacer un seguimiento genérico con todos, porque toda la gente es única, es diferente. quieren cosas diferentes y tienen objeciones diferentes. Entonces, si le haces esa pregunta, vas a regresar al punto del cierre. O sea, si tú estabas al punto que casi se inscriben, pero esa persona ya regresó, no regreses a darles el seguimiento aquí, porque ella no está aquí. Ella está acá. Tú tienes que regresar acá. Oye, cuéntame, Suleyma, yo sé que, o sea, dale, dice Dale Carnegie en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La gente hace las cosas por sus razones, no por ti. Tienes que averiguar qué es lo que ella quiere. Entonces, y tienes que, el libro también dice, tienes que darle una puerta de escape a la persona. No trates de forzar a nadie. Es algo muy común que nos emocionamos tanto, los visualizamos tanto en el negocio que lo queremos más que ellos. Dale un escape. Mira, yo sé que, yo sé que te interesó, tengo una pregunta, no para presionarte, yo sé que a lo mejor esto no es para ti en este momento, se lo estás quitando. Cuando tú le quitas algo a alguien, más lo quieren. Yo sé que no es para ti en este momento, pero tengo curiosidad, ¿qué fue lo que te llamó la atención cuando lo viste? ¿Fue el viaje, el dinero o las dos cosas? Le estás preguntando A, B y C. ¿Le puedes mandar un mensaje en este momento a Zuleyma? Digo, perdón, a Lady Zuleyma. Mándale mensaje a Lady y dime si te contesta y te habilita el sonido. Me gustaría saber qué es lo que te dice, ¿ok? Depende de lo que te diga, tú le contestas. Ya se lo vas a enviar. Perfecto. ¿Ok? ¿Quién más? Chicos, ¿alguien más tiene personas ahí que quieren, que tienen el seguimiento? Una situación similar. Envíenle mensaje en este momento lo que les acabo de decir. ¿Tú, Martín? ¿Es Martín o es Michelle? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí. Vamos a quitar. Ahí ya te habilité ahí. Michelle. ¿O Martín? No te... Ya. Hola, Michelle. Hola, Michelle. Hola. Bueno, sí, tengo como... Primero, tengo un caso similar y, pues, un amigo que entró ¿qué días? Él estaba en Argentina. Entonces, me dijo que le gustaba muchísimo la idea, la plataforma de viajar y, pues, obviamente, hacer el negocio, ¿sí? Pero me dijo que en el momento, pues, no tenía el dinero. Entonces, yo venía haciéndole como ese seguimiento que entrara a las capacitaciones y todo eso, pero, pues, me deja en visto. Entonces, ¿qué le puedo decir como para volverlo a interesar o a meterlo en el tema o... ¿Sí me entiendes? Porque, pues, me deja en visto. ¿Cómo se llama? Se llama Anthony. Anthony. Ok. ¿Cómo lo conoces? Lo conocí acá en Perú. Ok. Por medio de unos amigos. Ok. Y le interesó bastante pero no tenía el dinero, ¿verdad? Sí, le interesó mucho porque, pues, sí le gusta viajar pero, pues, no tiene el dinero. Ok. Perfecto. ¿En qué trabaja? Trabaja en un restaurante. Ok. Bueno. Yo le mandaría mensaje. Manda el mensaje en ese momento igual que le acabo de decir a Suleyma. Dile, ¿cómo se llama? Anthony. Ah, Anthony. Anthony, ¿cómo estás? Oye, Anthony. No te quiero presionar ni nada, ¿eh? Nada más te quería hacer una pregunta rápida. Yo sé que te interesó esto pero que a lo mejor no es para ti en este momento. pero tengo curiosidad ¿por qué fue que te interesó? ¿Fue el viajes, el dinero o las dos cosas? Ok. Mándale mensaje primero. Hola, Anthony. A ver si me contesta. Nada más. Hola. Sí. Y si ya está espantado porque siente que le estás haciendo perseguimiento, acuérdense, no hagan perseguimiento, haz seguimiento. Ajá. Es porque alguna de esas áreas, su porqué o su mentalidad o su creencia o quizás no entiende bien cómo le ayudaría, le impide ver que esto puede ser real para él. Entonces, no es tan fácil de convencerlo, sino es averiguar qué es lo que quiere primero y después ver si le puedes dar lo que él quiere, lo que él necesita de información, de motivación. ¿Ok? Entonces, pregúntale y a ver qué te contesta. Y me dicen, ¿quién más, amigos? ¿Quién más quiere? Tiene, a ver, Marisela, ya. A ver, Marisela, ahí estás. Te quité el mute. Quítate tú el... Hola, César, buenas noches. Hola, Marisela, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tengo dos seguimientos en el momento, sino que, pues, ellos me dicen que sí les interesa como tal, pues, lo de los viajes y el negocio como tal. Pero, pues, ellos están, uno, que ya ha trabajado con empresas multinivel, que ya conoce bastante sobre eso, pero, pues, me pidió información, todo lo de legalidad, todo eso, y, pues, yo le envié, pero, pues, no me volvió a contestar mensajes, ni nada. y, pues, la verdad, sí, sí, sí dijo que le interesaba como tal, pero, pues, ya no sé cómo, cómo abordarlo, pues, porque, pues, de cierta forma ya tiene experiencia con multinivel. ¿Cómo lo conoces? ya apenas estoy empezando. Ok, ok, ¿cómo lo conoces tú? La verdad, esto, por medio de publicaciones, que se, que hago yo, mi hermano, ahí contactamos. Sí. Y la otra persona, sí, los dos han sido por publicaciones que se hacen o algo así. Ok, ok. Es un mercado frío, ok. Entonces, acuerda que el mercado frío va a ser más complicado porque no te conocen. Dale Carnegie, en Cómo Ganar Amigos, dice, la gente hace negocio con personas que conoce, en quien confía y que le caen bien. Y a ti casi no te conoce. Le interesó el concepto. Entonces, lo que tienes que hacer es asegurarte que en tus redes sociales, si fue contacto a redes sociales, que se vean atractivas y que están, que están activas y que están creciendo. O sea, que tú sigues con o sin ellos y vas a estar en el radar si les sigue interesando. Aportar valor sin tratar de vender, sino simplemente aportar valor para que la gente te recuerde y regrese en el momento que sea para ellos. Yo le preguntaría lo mismo, o sea, ¿cómo se llama él, la primera persona? ¿El chico? Leigh. ¿Cómo? Leigh. Ah, Leigh. ¿Es una chica? ¿Se llama Leigh? ¿Ella es la que ya hace redes? Sí. Ella trabaja con libertad financiera. Incluso también me envió información y eso, pero... Ok. A lo mejor te estaba queriendo prospectar. O sea, no sabemos. ¿Hiciste una llamada con él? Ahí sí no. ¿Hiciste una videollamada o no? Esto... No, la videollamada no la podemos concretar. Yo trato. Con la otra persona, sí. Ok. se hizo videollamada de todos. ¿Cómo se llama la otra persona? Pero pues hasta ahí. Ok. Manuel. Manuel, ok. Muy bien, hacer llamada. Yo trato de hacer siempre una llamada con la gente para que haya más cercanía y llamar a donde están viendo la cara. Trata de tener buena conexión a internet para que te vean. Porque la gente está imaginando cómo podría trabajar con esta persona. Le mandaré un mensaje igual. O sea, depende de la persona. Oye, Lady, oye, Manuel, ¿cómo estás? Oye, yo sé que a lo mejor esto no es el momento para ti, pero tengo una pregunta porque estoy... Tengo una pregunta nada más. ¿Qué fue lo que te interesó más? ¿El negocio, el dinero, los viajes o las dos cosas? A ver si te contesta. Si no te contesta, déjalos. Pero como te decía, sigue activa en tus redes, ve, dale like a las redes de esa persona, sus publicaciones para que el algoritmo de Facebook o de Instagram sepa que tú tienes actividad ahí y le muestra lo que tú estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Le voy a decir a Lukumi que en 10 minutos más nos reunamos porque tengo que terminar un poquito más temprano porque vamos a tener... Tengo una presentación en 40 minutos. ¿Alguien más? ¿Ya le contestaron? ¿Una pregunta? A ver, Michelle. Sí, dale, Michelle. Martín, Michelle. Listo. ¿Qué? 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 César, tengo una pregunta, ¿no? Sí. Hay prospectos que entran a la presentación y luego de la presentación pues uno les hace las preguntas. Entonces, después de esas preguntas pues te dejan en visto, no te responden. ¿Qué se le puede decir o lo deja uno insistir o qué hace uno en ese momento que te dejan en visto y no te responde luego de la presentación? Dame un ejemplo. ¿Lo conocías a esa persona o no? No, 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 Estas son publicaciones que hice en un grupo y pues escribieron. No, déjalo, no los puedes controlar porque no tienes, o sea, cuando tú tienes una relación interpersonal, ese es el poder del mercado caliente, del mercado tibio. Hay un cierto tipo de obligación, de cortesía y yo te invito a algo y tú me ignoras totalmente, es como una grosería, ¿no? Si nos conocemos, si somos vecinos, por ejemplo, y yo te invito y ni siquiera me dices no, gracias, como que yo digo, ¿qué pasó? Pero si es un extraño, no pasa nada, o sea, no te conocías. El único valor perseguido no era la relación, era una transacción comercial y como algo pasó que no hubo conexión, no sabes ni lo que fue ni te lo van a decir. Ten tus redes sociales limpias y que reflejen tu marca personal. Estoy terminando un curso, ya terminé el curso de marca personal, esa es la clave, crear una marca personal para atraer personas que vengan a ti y que en automático cuando tú estás dormido estén trabajando para ti todo ese contenido que tú creas basado en una marca personal. No contenido genérico, sino lo que refleja quién eres tú como persona. Eso es como atender una red en el agua y los peces están solitos y luego vienen y te siguen y ven tu contenido. En mi experiencia, los mejores prospectos que han llegado, o sea, he inscrito 162 personas personalmente y yo creo que 70 de ellos, los últimos 70 vinieron a mí, yo no ni los conocía, pero la mayoría de ellos me contactaron después de uno a tres meses de estar viendo mi contenido, sentían que me conocían, sentían que confiaban en mí y entendían cómo sería trabajar conmigo y fue que me contactaron. Entonces, te doy esa recomendación, pero es más tardado, o sea, va a ser tardado crear una marca personal, por eso creé el curso que lo voy a sacar aquí en un par de meses porque estoy haciendo unos arreglos a la website y a los embudos que tengo, pero toma un tiempo crearlo y luego un tiempo crear suficiente contenido y crear el movimiento e invertir en marketing, en publicidad para que se genere gente que ve el comercial y que viene acercándose y acercándose hasta que te contactan y están listos. Entonces, como esta gente que tú contactaste es muy en frío y si no tienes un método o un embudo de calentarlo o contenido que tú estás creando, va a ser difícil porque no le estás dando nada extra. Entonces, piensa cómo puedes cultivar esos prospectos. Ok, ok, ya. Gracias. Listo. Queda más clara la idea. Sí, sí, sí. Sí. Toma tiempo hacer eso, ¿eh? es un curso de 20 horas. No lo puedo explicar ahora. Nos quedan cinco minutos. Pero es crear una marca, es identificar lo que te apasiona a ti, cómo le has ayudado a la gente y alrededor de eso creas una marca y alrededor de esa marca identificas a tu mercado ideal y identificas el dolor de tu mercado ideal, dolor y placer, pero principalmente el dolor y creas contenido que conteste ese dolor. Las preocupaciones de la gente, los temores, el dolor y la gente te empieza a identificar como alguien que le está dando respuestas a lo que ellos ya se están preguntando. ¿Sí? O sea, no es un comercial. Viaja conmigo, gana conmigo. Eso es prostituirse en línea. Casi todos hacen eso. ¿Verdad? Si todos los perfiles son coaches. Ya estoy harto de ver muchachos de 25 años que son coaches. ¿Coaches de qué? O sea, ¿a qué van a terminar de crecer y ya son coaches? Demasiado pronto, ¿me explico? Entonces, es crear contenido para ayudar a la gente. ¿En qué podemos ayudar a las personas? ¿Nuestro producto? ¿En qué le sirve? Es más allá de un producto. Es información valiosa, Michelle. O sea, tú como persona te estás queriendo convertir en una líder, ¿no? En una influencer. ¿Qué tipo de gente has ayudado antes? ¿Y en qué forma? Sí, claro, con tu profesión, ¿no? Y aquí les puedes brindar un servicio de viajes, pero es genérico. O sea, ¿cuál sería la diferencia que ellos trabajaran contigo a que trabajaran con alguien más? Marisela, este curso es demasiado largo, son 20 horas con videos, con scripts, y lo voy a sacar a la venta como en dos meses, ¿ok? Pero les voy a dar información poco a poquito, claro que sí, por estar en mi equipo, si ustedes están construyendo conmigo, yo los ayudo a ser parte de eso. Voy a tener un programa que es una suscripción donde le voy a ayudar a la gente a hacer todo eso, ¿no? A llevarlos de la mano, pero poco a poquito sí te puedo ir guiando, Marisela. mándenme un mensaje WhatsApp. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más? A ver, hay alguien aquí, ya me contestó, a ver, ¿quién te dijo? Zulema, Zulema te contestó, era Lady también, ¿verdad? Ok, Zulema, yo le preguntaría a Lady, le diría, gracias Lady por contestarme y una duda, ¿qué fue lo que crees que te frenó? Está accediendo a hablar contigo, es muy bueno eso. Pregúntale, ¿qué fue lo que te frenó? Ya que te diga, te va a decir, es que no tengo el tiempo, no tengo el dinero, ve y repasa a los principios del cierre, donde te explico cómo preguntarle, oye, y si hubiera un programa o una estrategia para poder ayudarte a que recuperes el dinero, a que no te cueste, ¿tú lo harías? O si hay un programa que te ayude a hacerlo sin el tiempo, ¿tú podrías hacerlo? ahí estás probando la disponibilidad de la gente, a ver qué te dice, si te dice que sí, dile, ¿por qué no hablamos para explicarte sin ningún compromiso? Aún quizás ni siquiera es para ti, pero me gustaría ver si se puede, si puedo ayudarte. Si te da otra excusa o algo, entonces le dices lo del 1 al 10, oye, una curiosidad, del 1 al 10, ¿cuál eres tú? El 1, odias esto y jamás lo harías, que creo que no es el caso porque estamos hablando, y 10, te encanta estar lista para arrancar, ¿en qué números estás? Si es 6 para abajo, dile, en mi experiencia, yo veo que probablemente no es para ti en este momento, mantengámonos en contacto y cuando algo cambie nos vamos en la playa, pero si es 7 para arriba, yo le diría, ¿y qué tomaría de llevarte de un 8 a un 10? Esa respuesta es lo que necesita, busca información, busca un contacto, busca una llamada tripartita para poder ayudarla a salir del caparazón donde se encuentra ella misma. Bueno, muchachos, gracias, nos vamos al otro chat, regresamos, close all rooms, pum, ok, ¿cómo están familia? ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? ¿ya están regresando? ¿todos? ¿cómo está Tocayito? ¿cómo están todos? Tocayito, ya estamos aquí, perfecto, un espacio muy, muy positivo. ¿cómo les fue? Cuenten, cuenten, ¿quién quiere compartir cómo les fue? Ahí ya están llegando varios, listo, ¿quién quiere compartir un poco el espacio? Hola, Caro, hola, Sandrita, ¿cómo estás? María, otra vez, hola, Este, Luis Ángel, saludos. A ver, chicos, levanten la mano, compartan algo. ¿Cómo les fue Tocayo? Cuéntame. ¿Qué abras el micrófono? ¿Qué abras el micrófono? ¿Qué le hagas el micrófono a Esperanza? ¿Cómo estás? Ah, perdón, ahí está. Esper, dale Esperanza. Te habilité. A ver, ahí. A ver, ahí. Y ahora sí. No, fue muy, mira que es enriquecedor tanto porque uno está escuchando a los líderes que tienen diferentes personalidades también y nos sirve no escuchar siempre a la misma persona porque precisamente a veces esa empatía hace que uno busque soluciones. Le contaba a César que tengo una persona que ya se le presentó, se le hizo validación con Juan y todo, pero hasta decía, no, yo ya tengo la gente, yo ya voy a entrar, yo ya llamé a no sé quién, yo sí sé más. Y no sé, pero después empezó PFAS. Pero después empezó como a ampliarse la cosa y es un profesor, un catedrático, pero entonces le decía que él es muy amarillo. Él trabaja con una fundación, tiene esto, entonces que me va a tocar hacerle una llamada con César para hacer como otra clase de conexión. ¿Y trataste de conectarlo o no? En este momento no? No, no, porque hace la última vez que lo saludé fue el primero de mayo. Ok, vimos en el otro cuarto que teníamos, como yo le pregunto a la gente, en esa situación yo le mandaría un mensaje. ¿Cómo se llama esa persona? Alberto. Alberto, hola Alberto, ¿cómo estás? Oye, tiene una pregunta. Yo sé, como dice Dale Carnegie, dale una puerta de salida a la gente siempre. La gente no puede sentirse acorralada. Pues decirle, yo sé que esto a lo mejor no es para ti en este momento, ¿no? Hablando del negocio, ¿no? Pero tengo curiosidad. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Yo sé que a lo mejor esto no es para ti en este momento. Estás creando deseos. Y luego le dices, pero tengo curiosidad. ¿Fueron los viajes, el dinero o las dos cosas? Fíjate lo que ocurrió. Estabas en un punto de cierre, pero él ya se echó para atrás. Entonces no puedes preguntarle otra vez que se acaba. No está aquí, no está listo. Tienes que regresar acá y decirle. Le estás preguntando otra vez. Ah, veo, sé, básicamente. Dame un mensaje en este momento a ver qué te contesta. Ah. Dame un mensaje en este momento a ver qué te dice. Y tienes que evaluar qué es lo que necesitas. Te dice, pues fíjate que fue la comunidad que yo vi ahí, una comunidad muy linda y todo. Es cambiar la vida. No sé lo que te va a decir. Es amarillo, ¿no? Está en línea. Está en línea. O sea, que apenas no salude. Y espero que me responda al saludo. Si te dice lo que te dice, la siguiente pregunta es decirle. Ah, ok. Oye, y tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que te impidió arrancar? Yo sé que me dijiste antes, pero ¿qué es lo que te impidió? Que te diga la objeción. A ver si te la quiere decir. Y luego la siguiente pregunta es decirle. Lo estás jalando hacia acá. Oye, no, pues yo tengo el dinero. Y si hubiera una forma de ayudarte a crear el dinero, ¿tú lo harías? Vamos a ver si contestaba o si no contestaba. Ok. Si te dice que sí, ok. ¿Por qué no hablamos al respecto? Y ya haces una sesión. Si te da otra excusa, no es que tampoco tengo tiempo, entonces le dices. Oye, te pregunto algo. ¿El escala del 1 al 10? Si te acuerdas de eso, ¿no? ¿Cuál eres? ¿De 6 para abajo? En mi experiencia yo creo que no es para ti en este momento. Tienes razón. Pero cuando algo cambia, me dices. Y estamos en contacto. Pero si es de 7 para arriba, ¿qué te faltaría para llegar al 10? Es una danza, es un baile. No te le pegues luego, luego. Primero hay que bailarlas de lejecitas. Ve a lo que danse un poquito. Sí, no quieres llegar ahí luego, luego. Ajá, eso es correcto. Maquillada, perfumada, con escote. No. Dale su espacio y ahora sí. Hola, así de lejecitas. Chicos, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna, un ejemplo que quiera compartir? En nuestro grupo tuvimos varios. Zuley, María. Ahí en de María. No sé si María o María también está por aquí. Si quiere compartir un poco de lo que compartimos. Me voy a tener que desconectar en unos 7 minutos porque tengo una presentación a las 8 y media. Están como tímidos hoy, hoy están tímidos. ¿No le sirve el micrófono a quién? ¿A María? Ok. Listo. Ah, que no le sirve el micrófono. ¿Quieres compartir algo? Ok. Entonces. Sí, sí, estuvimos ahí, pues, hablando sobre la importancia de esta habilidad, ¿no? Que muchos como que la dejan de un lado, hacen esa transición y de una el cierre y cuando la persona como que le dice, oye, entro en 15 días, suele la persona dejar que pasen los 15 días para escribirle al otro como que, oye, ya tienes el dinero y no sabe que en esos 15 días la persona se puede haber desconectado por miles de cosas como tal. Y, o pudieron llegar las objeciones de los familiares, de alguien que lo quiere, no, no, no te metas ahí y le da razones que hasta sos insentido, pero que llegó información más rápido por esa persona que por ti y no lo educaste con el concepto y al final no se te firma. Entonces, edificamos muy bien la herramienta como tal, decimos, María me hizo una pregunta sobre esa persona que como que no te ha dicho sí o no, entonces primero tener que hacer ese cierre como tal con la persona para luego poder hacer un seguimiento y preguntar esa diferencia entre seguimiento y hostigar. O sea, que hay gente que lo asume como que seguimiento es hostigar al otro o rogarle para que se vincule. Y es mostrarle que realmente cuando está haciendo seguimiento, conversamos de que si yo quiero conectar a la persona con información de la compañía, cada vez tengo que conectarlo con un espacio diferente que le enriquezca ese proceso para cuando se vincule a la compañía, ya conozca el sistema, ya sabe qué es y ha ido creciendo en ese camino como tal. Lo hablamos un poco y ya tenían esas herramientas para ejecutarlo. Por ahí también compartimos con Sandra, que está en su proceso de aprender a hacer seguimiento porque estaba acostumbrada a cerrar de una. Como que ya está listo, pum, pago y una roja, una roja, una matadora, pero de esas que son grandes porque es importante tener esa postura como tal. Pero pues acá también tenemos un porcentaje que hay gente que no se vincula de una. Entonces hay que saber trabajar con ella. Y hablamos un poquito de esa parte. Muy bien. Acuérdate que la gente hace cosas con el lado derecho del cerebro, emotivas, y luego las justifica lógicamente. Entonces cuando te piden respuestas lógicas, preguntas, no es cierto. Tienen acá temores de algún tipo, no sabemos cuáles son. Entonces tú tienes que convertirte en un experto, en hacerle preguntas a la gente sinceramente, que ellos sientan que tú no lo vas a presionar y la gente se empieza a abrir. Y entonces te ven como un aliado. Si es que quieren ser ayudados. Y tú le das respuestas. Mientras le hables de lo que quiere, la persona no se va a sentir hostigada. Se siente hostigada cuando tú vas a lo que tú quieres. Es como se sienten las mujeres y tú nada más vas ya. ¿Este tipo quiere una sola cosa nada más? No. Hay que aprender a leer a la gente. Dice, ¿quién levantó la mano? Sandra está en Sandra. Ay, Sandra. Dale, Sandra. Compártenos. Ya te quité el mute, no sé por qué no se quita. Sí, ya. Hoy fue día de confesión para mí. Y le dije a César, a Lukumi, que necesitaba como este espacio porque así como le dijo él, yo estoy acostumbrada y en mi mente está ese en el cerrar ya, cerrar ya, cerrar ya. Entonces como que no le estaba prestando mucha atención a esos que, bueno, en 15 días, en una semana, en un mes. Entonces, porque es mi chip, ¿sí? Pero pues sí aprendí muchas cosas hoy de la importancia del seguimiento y en cómo puedo balancear esa fortaleza en cierre con esta nueva herramienta de seguimiento. Porque pues no es lo mismo. Entonces, fue un diferente. Muy bien, muy bien, Sandra. Orgulloso por tu humildad y deseo de aprender. A ver, Esperanza, ¿quieres decir algo? ¿Te contestó alguien? Sí, ya me contestó que está en un retiro, en casa de retiro, que como él es un ex-facerdote. Ok. Entonces, que llega el martes. Bueno. Ándale pues, que te conteste el martes. Y continúa la conversación. No te pelees con nadie aquí. Porque acuérdate que la gente regresa. Muchos están solamente viéndote a ver si tú lo haces. Porque a lo mejor, mucha gente tiene la reputación de ser el chapulín colorado de las redes. Se andan brincando. El hombre araña. Andan de red en red. Y dicen, ah, esto no va a durar ni tres meses. Y luego en seis meses me voy a invitar a otra cosa. Pero si te mantienes, la gente está buscando personas que se mantienen, que sean comprometidos con una cosa. Bueno chicos, los dejo. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Si quieren apoyo, seguimientos, ahí estoy para ayudarles. Y la práctica con coaching hace al maestro. Gracias a todos por conectarse. Tocadito. Ayuda a mi brother. Un abrazo papá. Dios te bendiga. Salud a Pam. Sandrita, Martini, Michelle, Diana, Isangel, Marisela, María, Los Ángeles Caro. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao.